Otra triste noticia que tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver con estas personas que están en situación de calle en La Plata. Cierra un refugio para personas en esta condición. Allí está Martín Mena. Martín, estamos con vos. Teijero, Marcos, perdón. Ahí estás, ahí estás, ahí te veo. La buena noticia que hay que dar es que sumando volumbridades todavía no cierra, pero sin embargo están enfrentando una situación difícil. Por eso estamos con Nancy y Carlos, que nos van a contar qué problemas están enfrentando, mientras también enfrentan día a día asistir a las personas en situación de calle. Esa es una doble tarea. Nancy, bienvenida a Reperfilar. Carlos, también. ¿Cuál es el problema que están enfrentando hoy sumando voluntades? Tenemos una renovación de contrato este mes y es realmente imposible. Nosotros no recibimos ayuda del Estado, ni nacional ni provincial, en municipal. Es imposible renovar y por eso decimos de un cierre, hablamos de un cierre. Lamentablemente no tenemos recursos, no tenemos subsidios, pagamos la luz, el gas, pagamos absolutamente todo. Y bueno, no podemos enfrentar este gasto que es tan grande de una renovación por tres años. Bien, y la semana pasada justamente hablábamos de la falta de respuestas del gobierno, justamente en un año político. Que hasta podrían aprovecharlo, si se quiere, para eso. ¿Han tenido algún acercamiento o alguna propuesta o algo desde el arco político de cualquier lado de la grieta? No, absolutamente ningún llamado, ninguna visita. Nadie, parece que a nadie le interesa. Recién acabamos, que lo viste vos, de ingresar un señor que estaba viviendo hace dos meses en la calle. Esto es continuo. Nosotros venimos haciendo un trabajo hace 11 años, más de una semana. Y te duele porque vos decís, toda la gente que se acaba tiene que ir a la calle nuevamente. Y para que tengamos una idea, básicamente, las personas que están mirando, más o menos a cuántas personas asisten ustedes y qué cosas son las que realizan. Mira, yo me llamo Carloncho, toda la ciudad me conoce a mí, porque he tenido 50 años de pizzería en Plata Rosa. Me caí, como nos caímos todos, varios comerciantes, y la única que me recogió fue, sumando voluntades, si no yo era uno más de la calle. Y pese a estar acá, sigo ayudando y les pido a la población que si alguna vez me quisieron, me quisieron de verdad durante 50 años, me apoyen y apoyen a esta señora que es inmortal, esta señora, es inmortal. ¿Y cómo pueden hacer por ahí las personas, ya que la política no está dando mucha atención, que digamos, cómo pueden hacer las personas por ahí para seguir solidarizándose y ayudar, asumando voluntades, ayudar, ayudar? Necesitamos que nos ayuden con el alquiler, concretamente con un alquiler que se nos aumentó un 40%, lo que significa una renovación. Necesitamos realmente esto, porque no podemos afrontarlo. Hoy la crisis también llegó asumando voluntades. A nosotros el Estado no nos da ni un paquete de azúcar, tenemos 26 personas acá, 120 en la calle, 120 de tachunos, almuerzos, y 4 ollas instaladas en la plata. Todo eso lo hacemos a pulmón. Y estaría muy bueno que alguien pueda ayudar, alguien, digamos, con poder, alguien desde el Estado, de cualquiera de sus vertientes. Nos conocen porque salimos muchos en los medios, por el trabajo que venimos haciendo hace 11 años, pero bueno, parece que la sensibilidad de los políticos todavía no ha llegado para nosotros. Bueno, esperemos la próxima venir acá y tener una nueva noticia.